Bueno familia, aquí encontré el video de El Espejo, donde se sale el comentario de la jinetera. Lo tuve que sacar en la versión de móvil porque en la versión de YouTube no lo tienen completo, pero nada, aquí se los voy a poner para que lo vean. Está en América TV y también lo subí para los cubanos a pie. Para que vean el video y la opinión de muchos, como piensan muchos cubanos que se piensan de que son mejores que nosotros, ok, en la Florida y aparentemente estas personas son la gente que quieren venir a tumbar la dictadura para ponerse de ellos, ok, para pretender que son mejores que nosotros y todos los dramas de eso, porque tienen buena educación y todo esto. En un lamentable sello de identidad. Mira esto. Pero como hablamos de locuras, en vez de empezar por Cuba, iniciamos nuestro recorrido por Estocolmo, Suecia. Esto es el colmo. Hay allí un compatriota que se ha hecho famoso en las redes por su particular manera de comentar la realidad. Él se hace llamar Emil de a pie y aquí nos va a explicar su versión del asesinato de una cubana en Italia a manos de su marido italiano. Ya sé que de Roma a Estocolmo hay una distancia, así que se puede dudar de sus fuentes de información, pero no de su capacidad de deducción. Él no tiene ninguna duda de que la víctima se buscó ese problema porque le dio la gana y no se pierdan su análisis cuasi filosófico sobre lo que es un chupan. Ese chiquita se buscó y se buscó y le dio la gana. Ok. Ustedes no tienen plata. Yo, yo lo hice también, pero yo creo que está mal hecho después de vivir aquí a ser en casa, según la gente que uno ve de la mente, no está enamorado, y decirles 70 mentiras, como no comprende, se dicen en Cuba, y después de venir para acá y tratarlo de una mala forma, y ya cogerle de dinero y gastarlo y pensarse que la gente son juntos. Ustedes no se acuerden en Cuba, familia, como nosotros decíamos, que, mira los humans, mira los humans, bueno, ya está demostrado una vez más. Los humans aquí somos nosotros. Los humans aquí somos nosotros, no son ellos. Aquí los humans somos nosotros. Y no podemos estar viniendo, estar inventando en casa de nadie, ¿sí? Estás inventando en casa de la gente. Estás, vienen, vienen desde Cuba, ¿ok? Y te piensas de, de que esta gente aquí afuera, todos esos humans, los humans aquí afuera, somos nosotros, ¿ok? Yo conocí de verdad a uno aquí que me dijo que la gente decía que es el Chuma, porque ya el Yuma no es solo el americano, es cualquier extranjero, porque el Yuma nació para ser estafado. Así que a lo mejor vale eso que dice Emil de Apiede, que ahora los Yuma somos nosotros y por lo tanto susceptibles de ser estafados. ¿Qué le parece Emil de Apiede? Tiene su razonamiento, ¿verdad? Y tiene incluso una posición moralista, le parece criticable el jineterismo. Él cree que no se puede coger a un viejo, enamorarlo porque eso está mal, aunque se muestra comprensivo con que eso se haga para pagar, para no pagar el alquiler. Le parece que está bien no pagar al alquiler y ayudar al familión en la isla. Así que les propongo que además de escuchar, observen la impronta de su gestualidad en el rostro. Lo de no pagar el alquiler y descargarse, todo eso está mal hecho, mal hecho, no es que está bien hecho, no, está bien hecho quedarse con un viejo para no pagar el alquiler. Hay que pagar el alquiler, pero lo que está mal hecho es que te quedes, que estés sacrificando tu vida, tu juventud, para no pagar el alquiler y para poderle mandar ese dinero a tu familia para Cuba para que estés mejor. Eso es lo que está mal hecho por culpa de la dictadura de mi mierda esa que está en Cuba. Eso es lo que quiero decir yo con eso, ¿ok? Así que, dime tú, ¿qué es lo que tú crees acerca de la muerte, del asesinato de esta cubana en Italia? Bueno, hay que decir que estamos no tratando de hacer humor con este tema, se han producido aquí asesinatos pasionales, tres, uno, un intento de asesinato en Miami ocurre en todas partes, pero estoy tratando de proponer un estudio sociológico, si se puede decir, ¿no? A mí me sigue de cualquier manera sorprendiendo que este amigo esté en Suecia. Yo creía que la inclemente nieve terminaba por aplacar ciertas maneras, por disolver ciertas conductas, pero hay cosas que son resistentes, waterproof. Les propongo escuchar la conclusión de Mil de a pie sobre la cubana asesinada en Italia. Él comprende que la solución no es matar a la gente, pero que esas cosas pasan, porque el viejo italiano mató a la jinetera, según él, él lo tiene muy clarito, porque el tipo se acompleó. ¿Por qué la mataron? Porque se casó con un tipo que no le gustaba, y el tipo se la acompleó, ¿me entiendes? Y lo cogió y le gastó el dinero, ¿me entiendes? Y el tipo es enamorado, como hay mucha gente que se enamoran, que se te enamoran de ti, y es porque tú vas a hacer, es porque lo obligaste a gastar miles y miles y miles y miles cuando la gente se sienten engañados. A mí tú me engañas, no es que me engañes, a mí tú me engañas y tenemos una relación y yo te dejo, ¿me entiendes? Desafojo. Pero yo soy de un extranjero, tú me olvides, amigo, hasta miles y miles y miles de euros para sacarte el hambre ese que te estás pasando en el mundo. Y después que tú vienes aquí y te pones a estar pudiendo, te pones a jugar con Juven City y ese tipo de nadie, y después me vas a decir a mí que te sacó, como si es forzido. Hay que detener a los pepes, ¿ok? Bueno, para analizar estas y otras estampas de la locura cubana, tenemos a Diana Arteaga con nosotros, analista, y además, Juana nacida aquí en los Estados Unidos, para ver este contraste de muchas cosas que te vamos a mostrar hoy. Gracias por la invitación. Cómo no. Y tenemos también a Armando de Armas, periodista. Bueno, tú sí viviste en Cuba. Yo creo que personajes como este que son muy familiares, ¿verdad? Gracias por lo que tú. Vamos a empezar por el que conoce estos personajes. Es interesante lo que dices, ¿no? Este no es un personaje poco común, sino que en la Cuba de hoy, su hablar, su gestualidad, su filosofía, no lo estoy ni juzgando, es un hecho concreto, ¿no? Quienes están aquí hace 30 años y quieren regresar a Cuba, tienen que estar listos para tener este tipo de personas sentadas a su lado, discutiendo sobre la realidad. Claro que sí, porque nosotros somos parte del pueblo de Cuba, y la voz de nosotros, los cubanos a pie, se tiene que ir. Es un toque filosófico, ¿no? La mezcla de Tres Patines o con Don Quiotte o una cosa así, ¿no? Pero sí, son personajes de la vida cubana actual muy comunes, es decir, no es nada típico. La forma de hablar, de gesticular, la forma de ver la vida, y sobre lo que se refiere, es decir, cómo mujeres y hombres en la isla están dispuestos a cualquier cosa por salir del desastre que es el comunismo isleño, ¿no? Y un detalle interesante que es cómo ese ombliguismo que nos hemos padecido siempre por ser una isla, nos hace creer a veces que somos más pícaros que cualquiera y que podemos tumbar a cualquiera, y que eso no va a tener consecuencias. Yo creo que eso es lo que él quiere específicamente referirse, alertando de que fuera somos vulnerables, no conocemos las leyes, no conocemos el procedimiento ni la idiosincrasia de las personas, y que por tanto tenemos que estar, o deberíamos estar, consciente de que cualquier cosa puede pasar si actuamos mal. Como él dice, no se justifica la notación de matar, pero sí yo creo que él tiene un toque ahí de alertar sobre ese creyente. Es cierta razón, ¿no? Es cierta razón, a pesar de la curiosidad de cómo lo plantea. Claro que tengo razón. Lo que el problema es que yo no hablo de la forma esa que ustedes hablan ahí, porque ustedes se los vio, de que ustedes son cubanos, ¿me entiendes? Mira, o es esto lo que viene a decir. Bueno, no estamos 100% seguros que el señor, a mi impresión en ver el video, yo no sentí que él estaba siendo muy sincero en lo que le estaba diciendo así, su manera de... ¿Quién eres tú para cuestionar si yo estoy diciendo verdad o mentira? Yo no creo que él realmente creía lo que estaba diciendo, esa es mi opinión. Pero a la misma vez me interesaría saber si este video está circulando en Cuba, porque como se menciona, hay muchas mujeres que desafortunadamente en Cuba, con tantos cambios, entre comillas, que han habido en la isla, no ven oportunidades para avanzar en su propio país, y desafortunadamente muchas toman la decisión de casarse con extranjeros, a veces por amor, a veces no por amor. Y sería interesante... Mira a las damas de blanco a ver si están casadas con extranjeros por amor o no por amor, para salir para resolver. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que se puede hacer con esta mujer cuando salen al extranjero, es ayudarla. Sí. Pero tienen que saber de qué le puede suceder, cualquier cosa también. Y va con una lata llena de excrementos, que se la quiere tirar para... Porque esto es una cosa que en el mundo carcelario... Claro, ese es el esgaché, el chivatón ese, el chivatón de G2S, que le iba a dar tremenda perra a precisar, para que no desata él. Claro, hacer eso, lo único que hay que hacer con los castristas, despingarlos todos y venderles dedos para la pinga, todos son unos culos rotos. Claro que están sin aspiraciones, va a estar allá, ¿hasta cuándo? Nos vemos en el próximo video para que ustedes dan los descarados de esto.